ha llegado el frío de golpe hasta ayer se estaba genial pantalón corto y ahora ya a abrigarnos es bueno es bueno que venga así un frío de golpe seguro que tenemos actividad pues ya estamos ay que sensación más buena el agua en realidad no está muy fría salimos que tengáis un buen domingo todos salimos veis ahí que ya empieza a ver que despega el día y nada ya estoy en mi zona hemos llegado a una zona que tengo marcada en la que he cogido bastantes calamares mirad nada más llegar seguramente sean calamares tengo varios puntos marcados es posible que tengamos calamares nos está soplando ahora un viento de tierra bastante molesto pero bueno siempre digo que el vientecito este para hacer tipran es bueno con esta deriva no me hace falta recoger hago un par de hierro tres así para llamar la atención y simplemente me dejo llevar un poco tenemos un desplazamiento bueno por el viento cualquier picada o destensión de la línea se marca súper bien muchas veces noto la picada por destensión de la línea ese pío calamar que lo agarran y provocan destensión en vez de tensión y se marca muy bien en la puntera ahora ha repetido qué bueno, qué bueno qué bueno qué bueno vaya pedazo de calamar muy bueno ha repetido varias veces bien, bien es un buen calamarcito y tengo el freno muy fuerte tengo que regularlo un poco más estas embestidas no las pegan las sepias ya lo subimos pero es bueno es un calamar precioso es un calamar súper bonito súper bonito es un calamar súper bonito Oh, es un calamar precioso. Es un calamar precioso. Es un calamar precioso. Bueno, primer calamarcito. Nos estrenamos bastante rápido, a los 5 minutos más o menos. Vieron viento de costa y nos va subiendo bastante rápido. Voy a intentar hacer la misma deriva, que creo que era bastante buena. Y a ver si hay suerte. Pues se acabó nuestra jornada. Mis jornadas de tip-run son muy cortas. Vamos a hacer un poco de curry can, que tampoco es una pesca, la verdad, que me fascina. No me apasiona, pero para estar 10 minutos pedaleando, pues prefiero tener alguna opción de coger algún pescado. Calamar precioso. Un pedazo de calamar. Un pedazo de calamar. Buah, mira cómo queda. Queda increíble. Vamos para allá. Vamos a poner el calamar al vivo. El tema de la pesca al vivo es un tema que genera bastante controversia. Yo soy sincero. Bueno, me voy a poner la cámara aquí delante, porque no quiero sujetar la cámara teniendo un calamar como este ahí. Porque lo pueden reventar en cualquier momento. Lo que os digo, yo antes de haber pescado nunca al vivo, se ve muy cruel, ¿no? Dices, ostras, vas a pinchar a un animal a mantenerlo vivo debajo para que se lo coman. Lo que ocurre es que todo lo que hacemos los pescadores es cruel. Y en realidad los pescadores deportivos más. El tema de coger peces, hacerles daño para tu disfrute, mirado fríamente, la verdad es que es cruel. Lo probé y la verdad es que las sensaciones que te proporciona pescar al vivo iban mucho más allá de lo que yo me imaginaba. Entonces yo no le dedico ni mucho menos grandes jornadas, ¿eh? Yo, como habéis visto, yo cojo un calamar, lo pongo al vivo y ya está. Y con eso tiro. Y si estoy pescando 15 minutos, pues 15 minutos. Y ya plego y me dedico a otra cosa. En realidad a mí lo que me gusta es hacer jigging, hacer spinning. Es con lo que disfruto. Pues oye, es otro tipo de pesca más dentro de lo que hacemos. ¿No sabéis? Entonces, bueno, le dedico alguna jornada cuando hay calamares. Un rato y ya está, no mucho. Pedazo de calamar. Y le tiene que pegar algo pequeño, pequeño. ¡Hala, no! Mira, tío. ¿Qué pareja? ¡Hala, no! ¡Hala, no! pero estoy contento en general con este pez vamos a bajar el calamarcito este otra vez aunque esté muerto vamos a bajarlo que bien presentado se lo pueden comer y tanto que se lo pueden comer muy bien el único problema que tiene la pesca al vivo para los que generalmente soltamos el pescado es que muchas de las especies que suben suben con barro trauma y es muy difícil hacer una suelta en cambio por ejemplo el cabracho se puede devolver perfectamente, la serbiola se puede devolver perfectamente yo todas las que he pescado al vivo se pueden devolver de entonces ya es otra historia y meros también meros si tienes cuidado y tal bueno no sé qué coño es no sé qué coño es oh qué bueno es que no me ha picado casi ha sido una cosa muy rara la dentón no sirviola un dentón bueno tan pequeño no es qué pedazo de dentón vaya dentón tan bonito una picada súper extraña una picada muy rara os prometo que ha sido una picada muy extraña muy extraña muy extraño ha sido todo mirad qué pedazo de dentón y mirad lo que le acaba de salir ahora mismo de la boca mirad qué se había comido qué te habías comido amigo hay visto una mojarrita sé que la gente podrá pensar lo que quiera pero yo os explico vale pescando al vivo es muy difícil soltar el pescado vale es en en la modalidad de pesca donde aunque disfruta haciendo sueltas me tengo que llevar pescado será porque los equipos son un poco pesados porque subimos en 40 metros están saltando por ahí el caso es que es muy difícil hacer la suelta pero bueno aquí tenemos el trasto este no sé cuánto hará pero es un buen bicho y nada estoy súper contento por el dentón me ha picado con el calamar que está muerto porque acababa de coger el cabracho aquel y estaba el calamar muerto lo he bajado aparte ha sido algo como súper extraño ha sido una picada que no no ha sido normal y de repente he sentido mucha tensión y o sea no ha sido una picada brutal no sé ha sido algo así raro pero bueno súper súper contento no sé qué será pero hay bastante movimiento ay ¿qué coño es esto? vale no sé qué coño será mira mira qué bonita mira qué chopa tan bonita no sé cómo la llamaréis en vuestra zona muchos sitios se le llama cántara hay un pez de espada saltando ahí le he visto saltar otra ¿veis al final? ojalá que lo podáis ver saltando como un loco le he visto saltar ya un montón de veces no me lo creo ¿qué hace tío? mira mira otra vez otra vez no me lo creo no me lo puedo creer mira pero no da la sensación que estuviese cazando otra vez está saltando mira a ver si lo veis qué locura mira saltando allí ahora a ver si lo veis qué barbaridad no había visto nunca eso hola hola bien aquí estamos ya venís mi padre que es de otra generación el tema del captura y suelta no lo lleva muy bien él pescaba con mi abuelo y bueno lo ven diferente bueno es otra mentalidad el ensueño sueltas pues se sube por las paredes bueno hoy he cogido un cabracho bastante bonito que lo he podido soltar era precioso pero he cogido también un dentón también bastante guapo que venía con barotrauma y este me lo tengo que llevar bueno no me lo tengo que llevar decido llevármelo vale porque las posibilidades de sobrevivir de este dentón eran súper escasas ah lo que hagas está bien yo no criticaré nunca nada pero bueno el caso es que me lo he llevado ahora viene mi padre aquí a a la escollera y le voy a hacer una pequeña broma no broma pero sí que le voy a decir ya veréis no sé cómo va a reaccionar pero le voy a decir papá he cogido un pedazo de dentón hoy que no sé qué y es que me juego lo de Grace que va a decir y lo ha soltado no sé qué y tal entonces luego se lo voy a enseñar a ver qué cara pone seguramente se ponga contento a él le gusta mucho el pescado y le da rabia a las sueltas por eso cuando cojo uno que me lo tengo que llevar mi padre se pone súper contento a ver cómo reacciona mira por ahí viene mi padre y mis hijos ¿qué? ¿cómo va? pues tío he cogido un dentón muy guapo ¿qué? la tengo aquí la has tirado dice ¿qué te parece? ¿qué? para que no me critiques mira qué caray contento el tío míralo dice y la has soltado seguro anda toma no se pone contento el yayo no se pone contento el yayo ¿qué? a ver enséñalo Julio oye el dentón ha sacado hoy ¿no? míralo de vez en cuando se porta ¿dónde viene? y arriba ¿qué? mi ring no ¿qué? 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 oye Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, aquí acaba la jornada. Una jornada corta, como suelen ser las jornadas que hago. Intentaré que sea lo más interesante posible el video. Si os gusta y le dais apoyo, pues como siempre digo, muy agradecido. Gracias por ver el video.